A mí me parece que vos te quejas mucho con el tema de la eliminación y hace rato que nadie te manda la eliminación, ¿eh? Cuanto más te quejes, peor te va, ¿eh? A mí me está yendo bien. No, hay que estar igual. Bueno, vengo haciendo muy bien las cosas, será, Jimena. Y bueno, por eso, entonces no te quejes, porque venís haciendo bien las cosas. No, bueno, pero yo siento que merezco más nota todavía. Y bueno, eso tendrás que hablarlo con el jurado, no con Pachano ni con Capristo. Fabián Cita jamás me puso un 10. Yo lo llamé a Cita, anoche no me atendió. ¿Para qué lo llamaste? Para que me explique la puntuación que me puso. Abro debate. ¿Sabés qué siento? Que Benito, Vero y Fabián tienen un poquitito de celos, no tanto de nosotros como diseñadores, de ellos. ¿Entre ellos decís? No, de los coach, porque son los nuevos diseñadores. Bueno, pero ellos ya están muy plantados. No importa. Tienen su nombre. No sé, por algo también nos ponen tan baja nota. No sé. No, vos decís. Y aparte cuando le discuten, viste, ahí también se pone bravo porque son los que pueden discutir. Ayer Fabián le dijo a Celeste que no podía discutir. Puede. Sos diseñadora, igual que él. Ahí está, ayer la tuya, esa me acordaba. Por eso ni siquiera le respondí y le dije, bueno, como vos digas. Lo que pasa es que también es un tema de trayectoria. Él tiene mucha trayectoria. Pero Jimena, no sé cuánto es diseñadora. No, pero está bien, pero vos podés opinar. Jimena, pero la diferencia es que ella tiene la edad que tiene y Fabián la que tiene. Por eso mismo es lo que... Es una trayectoria no te da razón. No, no te da la razón. Pero bueno, piensa que sabe mucho más de tal vez de él que ella. Eso, piensa que sabe mucho más. Bueno, dije, piensa. Por eso digo, piensa que sabe. ¿Por qué no se lo dicen ustedes ahí en vivo, chicos? Porque le van a perjudicar en la nota a ustedes. Sí, ¿para qué se van a andar peleando? Además nosotros ya estuvimos, ya nos peleamos, ya nos peleamos. Yo te doy un consejo, Nassoni, porque vos tirás la lengua, ¿entendés? Pero ¿sabés qué pasa? Acá las paredes se escuchan, ¿eh? No tiro la lengua, porque yo después escucho lo que dicen los coach ahí atrás. ¿Y qué dicen? ¿Qué dicen? No te pongas los coach... No, que lo digan acá. No te pongas los coach en contra. No, al contrario, los estoy defendiendo. Mirá que dependés de ellos. Estoy defendiendo, soy casi la reina del sindicato de coach. Es verdad eso. Tiene razón lo que está diciendo. Pero bueno, capaz nosotros no nos queremos meter para no perjudicarlos a ustedes. No, bueno, me escuchan, yo prefiero que me pongan mala nota y decir lo que pienso. Mientras ustedes cotorrean, María Fernanda Callejón está cosiendo sin hablar. Es un ejemplo, sigan ese ejemplo. Gracias, Pachu.